Porque ahora le voy a leer la siguiente noticia, dice La última canallada, Bildu, censura el que te bote chapote mientras homenajea a los pistoleros de ETA. Por cierto, hoy era el homenaje a Miguel Ángel Blanco que fue asesinado precisamente por este canalla. Don Juan Jara, ¿qué opina usted que Bildu censura el que te bote chapote y sin embargo homenajea a quien le mató? A Sánchez ya no le vota ni chapote. ¿A quien mató a Miguel Ángel Blanco? Claro. O sea, a Sánchez, con un poco de suerte, todo el mundo ha votado el 23, no le va a votar ni chapote. A ver, los etarras y sus discípulos no son cínicos, no se tapan. Lógicamente, hablan mal de su familia. ¿Y qué hacen? Oiga, oiga, no insulte usted a mi gente. Ellos, en fin, vamos, parecería incluso una conducta razonable, ¿no? Si hablan mal de tu hermano o de un familiar, pues tú los cuidas. A mí lo que me parece mal es que alguien le haga caso a esta gentuza, a estos asesinos, a estos cómplices de la persecución sistemática a todo lo que olía a España en las provincias vascongadas, en la Comuna Autónoma Vasca. Entonces, el problema es que Sánchez está preso, rehén de Mohamed VI, de las narcodictaduras latinoamericanas, de los filoetarras, hijos del terrorismo más execrable de la historia reciente de España. Claro, el problema es ese. Claro, ellos defienden a los suyos. ¿Quién defiende al pueblo español? ¿Quién defiende al pueblo español? Música